hay que ver igual aqui siendo grabado al rato no tío no le digas nada al rato vamos a verlo en youtube y luego el otro este no le digas nada tío ok ya se para las dos patas pasa marano no se puede bueno si ya no mas quedan dos no pues ya eso es ya si ya podemos lanzar los barragos que están adentro traigan las camionetas y se lo llaman el barragio como raspadito que quede escucha yo me llamo no me llamo al rato pero rato 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 rato